Muy buenas aquí Gey Merza Los Mandos, estamos en un unboxing review, llámalo como quieras Bueno, tenéis aquí mi micrófono, el Blue Yeti y la Boomarm Por ahí, por el fondo está mi habitación, o lo que es ella Bueno, hoy veníamos a hacer una review, un unboxing, un loco... Es que ya no sé ni cómo llamarlo Bueno, en fin, vamos a por ello A ver, lo primero que vemos es una cajita con las especificaciones y todas esas historias Os las dejaré en la descripción por si queréis verlas La verdad es que no sé si las podéis ver A ver, yo creo que ahora sí que las podéis ver Bueno, os leo un poquito lo que es, simplemente Es perfecta para hacer streaming, tiene 60 FPS, 1080p Es interna, es PCI Express Ahora aquí, a mi ladito, está el PC y luego montaremos lo que es la capturadora en un momentito Ya que es simple, sencillo y lo más irrelevante que vamos a ver en este vídeo Y qué más decir, pues bueno, vamos a proceder a ver ¡Madre mía! Así vamos mal Así vamos mal Bueno, pues lo que se acaba de caer es la capturadora Pues esto es la H60 Pro Ahí la tienes Para que la veas, para que la toques, para que la sientas A partir de ahora va a estar presente en el canal Teóricamente no tiene input lag Pero por lo que he visto sí que tiene un poquito Y se desfasa el audio con el programa y todas esas polladas Bueno, ahora veremos qué es lo que pasa Así que nada, vamos a por la setup En un momento Cambiaré la cámara de sitio No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno, la cuestión es que se hará en un momentito Así que nada ¡Venga! ¡Opelleo! Bueno, pues este es mi PC Mi pequeño PP Vamos a insertar esa cosa Esto aquí dentro En un momento A ver, os lo presento Ya lo presenté en el canal anterior que tuve Pero por razones de copyright me lo cerraron Y entonces pues Pues nada Nos hemos tenido que quedar con él Con cuidadito Con cuidadito Vale, estupendo Vale, pues esto está hecho un poco un desastre Pero bueno Para lo que sirve Ya va bien I7 4970 Debajo de esta reflexión Refrigeración líquida Raging Tech 970 4 GB OC De gigabyte 8 GB De RAM HyperX Kingston Para que lo tengáis claro El digitador La fuente de alimentación Es una fuente de alimentación Rider 700 W Perdón La calidad del audio Está grabando la GoPro Y como entenderéis No es la mejor calidad del mundo mundial Así que Bueno Cables por aquí Cables por allá Disco duro de un Tera Y más para abajo Tenemos Lo que viene siendo El SSD Para más rapidez Así que bueno Voy a buscar un destornillador Y procedemos a montar este bad boy Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! Tap Complete Vale Chicos Pues nada Voy a encender el PC A ver si todo funciona correctamente Y una vez Encendamos el PC Y comprobemos que todo funciona correctamente Lo que vamos a hacer Es instalar el software del gato Vamos a proceder a A probarla Y toda esa historia Y luego Os cuento que tal En Un mes y poco ¿Vale? Venga chicos Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!